Llegas cada día para darme valor Llegas cada día para darte tu amor Llegas cada día como un aguacero de amor Aquí está Moisés Angulo con un aguacero de amor ¿Piensas que Dios te puede dar mucho más de lo que alguna vez has soñado o pedido? Pues fíjate que sí Hoy la palabra está en Efesios 3.20 Sería bueno que la escribieras ahí en el celular y hoy la tuvieras y de pronto la vieras más de una vez Porque dice que Dios es poderoso, es decir, tiene poder para hacer Y fíjate lo que sigue, dice Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¡Wow! Esa es una palabra poderosa para empezar este día, para empezar esta semana ¿Ok? Así que te animo a que la incorpores a tu corazón Gracias Dios Fíjate que este fin de semana estuvimos con mi amada esposa viendo una película Y allí apareció un actor que me encanta Andy García, un gran actor Que para los más jóvenes de pronto no lo reconozcan Estuvo en El Padrino También en El Padrino Parte 3 Que es una película bien clásica ¿No? Y Ocean Eleven Y hace esta, una película que se llama El Padre de la Novia Que aparece una comedia que es un remake de una obra también clásica Y muy bien, y ahí aparece con Gloria Estefan Y es una, tiene apartes bien interesantes Pero después de esto normalmente yo suelo ir a la biografía del artista que está haciendo En fin, y fui Y en medio de todas estas cosas me encontré con una importante entrevista que le hacía a alguien Y me encantó como respondió él La periodista le preguntó En términos generales le dijo Usted ha hecho papeles significativos, muy importantes, protagónicos Pero también lo hemos visto usted haciendo algunos papeles secundarios ¿No? ¿Cuál es su filosofía para permanecer en este oficio tan difícil, tan cambiante? Y él dijo Una vez tuve una conversación con Tom Hanks Ese gran actor también que se ha ganado varios Oscars Y estábamos en un evento Y estábamos hablando allí del negocio Y yo le dije a Portas de un gran proyecto Le dije Tom Yo solo quiero seguir en el menú siempre Cuando abran el menú Déjenme ser una de las opciones del menú No importa, un aperitivo, un plato principal Un postre, lo que sea Y él decía Porque si puedes permanecer en el menú Entonces puedes mantener a tu familia Puedes explorar tu forma de arte Si estás fuera del menú Es difícil que te ordenen ¡Wow! Entonces, fíjate bien Esto yo lo hacía una analogía con nuestras vidas ¿No? Y muchas veces Dios nos ha puesto en algunas circunstancias En algunos trabajos Nos ha puesto en algunas condiciones Y nosotros hemos creído que es lo que no nos merecemos Es decir, hemos sentido como un aperitivo O como una salida, un postre Y no como el plato principal Y hemos renunciado a hacer o a estar en ese menú donde él nos ha puesto Fíjate bien Y hoy podríamos tomar estas palabras Con un verso que dice Que no te canses de hacer el bien Es decir, que permanezcas Allí donde Dios te puso Que permanezcas luchando Que no te desanimes Que no renuncies Cuando las cosas Cuando no estás siendo el protagónico No renuncies Hoy tal vez Dios nos anima a confiar En su palabra Porque dice que él puede hacer algo Mucho más abundante de lo que pidas De lo que entiendas ¿No? Y es cuestión de poder entender Nuestro tiempo ¿No? Para pasar tal vez de un aperitivo A un plato principal O si eres ese aperitivo Que está ahí en el menú Tal vez un día Te conviertes en el plato Por el cual la gente va al restaurante Yo te estoy hablando figuradamente Y tú sabes lo que quiero decir Hoy es tiempo De creer realmente que Dios tiene propósitos Y hoy es tiempo de no renunciar Donde Dios te ha puesto Hoy es tiempo de permanecer Velando por ese matrimonio Velando por ese trabajo Luchando por la salud Hoy es tiempo de volver A creer realmente En que él lo ha prometido Y si te ha puesto allí Ninguna puerta se cerrará Porque él abrirá todas las posibilidades Hoy es tiempo de orar Hoy es tiempo de darle gracias a él De decirle Como tú le dices Empieza allí ¿Cómo le dices? Por favor empieza a orar Papito Dios Te doy gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Tú has dicho en tu palabra Que tú eres capaz Tú eres más poderoso Que todos mis pedidos O todo lo que yo me pueda imaginar Dios Y tal vez yo me haya creído Menos De lo que tú Has hecho Y creído Que yo soy Dios Por alguna condición Por algún trabajo Por algún momento De mi vida Señor Donde no me he creído El plato fuerte Y eso me ha llevado A desistir En la vida De mantenerme En ese menú Donde tú me has puesto Señor Si tú me has puesto allí Es porque tienes un propósito Dios Y hoy quiero Permanecer allí En tu voluntad Hoy quiero mantener Señor Esa dignidad Que tú me has dado Padre Santo Yo te doy gracias Yo sé que Lejos de ti No puedo dar fruto Dios Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Dice Para producir Gran fruto Dios Hoy es tiempo De no cansarme De no rendirme De no ceder A las pretensiones O al orgullo Señor Y mantenerme allí Con dignidad Porque Si no me doy Por vencido Numerosas serán Las bendiciones Gracias Padre Santo Por tu infinita bendición Gracias por tu amor A ti Que puedes hacer Muchísimo más De lo que yo me pueda Imaginar Dios Gracias Bendito Rey Gracias por amarme Gracias por bendecirme Y gracias Por mantenerme En ese menú Que eres tú Señor Que es tu palabra Y tu voluntad En el nombre poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Dios los bendiga Dios te bendiga Con este aguacero de amor Que tengas un día Maravilloso Como un aguacero de amor Como un aguacero de amor